El Arriboy lo pone con Falle 97 para la gente de Jalapa y para todos los tóxicos en esta noche No se confundan Se llama el regalito Para ustedes hoy ¡Ánimo señores! ¡Y mírala la más! ¡Sabe! ¡Suavecito! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Segue, regue, pa! ¡Segue, regue, pa! ¡Todos los tóxicos! ¡Esta noche! ¡Dice! ¡Sanidero Santerito de Verde! ¡Ahora! ¡Pania! ¡El famoso y un dios! ¡Soros chulo delato! ¡La niña del barrio! ¡La gente Morcajá! ¡Sieme con la pala! ¡Para hermosa chelita! ¡Alcanzas! ¡De puro corazón! ¡Qué franja! ¡El famoso chica! ¡Los venas de sabor! ¡Ángel! ¡La pequeña maquina! ¡Se llama el regalino! ¡Pania! ¡Nosventa y siete! ¡Para! ¡Dinacias Reyes! ¡La gente zona azul! ¡Sanibel de Zazalá! ¡Saludos de Ingenio! ¡Solido digital factor X! ¡Esta noche! ¡Dice! ¡Pania! ¡Nosventa y siete! ¡Para! ¡La familia Flores Uribe! ¡El famoso marrón! ¡Y aquí! ¡Descocón! ¡Y siempre con la pala! ¡La famosa Roche! ¡Para! ¡Perso por el cuero! ¡Sorpresa ya! ¡Esa! ¡La famosa Roche! ¡Sanibel de Zazalá! ¡Sanibel de Zazalá! ¡Sanibel de Zazalá! ¡Vuelvo con su cuero sol! ¡Esa noche! ¡Pania! ¡Pania! ¡Nosventa y siete! ¡Todos los tóxicos! ¡Bienvenidos hoy! ¡Familia Castañeda! ¡Dania! ¡Nosventa y siete! ¡Para! ¡Discos de los sopís! ¡No me dejes nunca! ¡Para! ¡El tiempo! ¡Desde los reyes la paz! ¡Perso por el cuero! ¡Su pequeña y aliza! ¡Pisa! ¡Mariache Serafín! ¡Sieme con la faña! ¡Discos! ¡Amor! ¡Para sobre la voz! ¡Sami! ¡El solidero! ¡El pacha! ¡Me encanta el Mario Saúl! ¡Solideros esta noche! ¡Bon día! ¡Nosventa y siete! ¡Para! ¡Perso por el cuero! ¡Pequeña y aliza! ¡La gente del atribuyo! ¡Sami! ¡La pequeña Nazaret! ¡Pania noventa y siete! ¡Y a Nerfera! ¡Es la noche! ¡Sami! Ánimo señores Vámonos El barrio La Chipocla Ángel Vini Vich Compete Sabón Vámonos El famoso Arribón El argón de Jalapeño Se llama el regalito Oscar Gómez La chica de peluche Tania Vanessa Para mi amorcito lindemía Rafael Alcántara Lleme con la mano Pasadino S Felipe Esperanza La frontera 4-2 Chica y hebra Queda y la magia Esa noche Mi baby La chica de peluche Para mi amorcito lindemía Rafael Alcántara Sabón Esa noche El licenciado Alejandro Luna Domingo Fernández Desde Tijuana Saludos especiales Mi comando es el leque Sabón La chica de peluche Tijuana Chica y hebra y la magia La chica de peluche Agoniza se va El famoso arribón La chica y la magia El famoso arribón El famoso arribón Dominio Fernández Y el famoso Y el famoso Dice Esa noche El impresionante Sonido Fania 97 Se llama el regalito para todos tóxicos Dice Sonidero San Gerito de Verde De Chave, chavecito Fania, 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 Fania Vamos a hacer lo bonito A todos los clubes de baile Que retumbe todo Jalapa ¡Alguito de Charo! Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Esta noche Jalapa Llegó el son Fania, Fania, Fania 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 Atentos solideros De Jalapa Laena, Venezuela y Sienes La Pamela González Y sonido Latin Music Hasta Bandeville City Fania solidero, paraíso Para el duque chiquipirro Allá, Fueblito y yo Y ahora, paña Y ya, producciones con toditos ¿Dónde estás? No te veo Siempre Y el famoso Y ya, esa noche Dinastía Reyes Y siempre con la paña El famoso cuero sol Baila 97 Llegó mi copa de cú Y los culos de la cú Y siempre con la paña De cú, quí La chica del sabor ¡Cania! 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 ¡Colta y siete! 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 La chica de peluche �� пока La chica del sabor La famosa Ana La niña del barrio Y siempre con la parro El marozón, y ya, y llegó mi compañero, Osvaldo Pérez, y la gente de Tijuana, DJ Ahora, para Sandra, y el bujo, de Zapalapa, para Don Loque, y su rato, y ya Baila 97, esta noche, Angel, la pequeña maestría Baila 97, y el famoso, Cheque Riquita, Cheque Riquita, Cheque Riquita Ahora, Baila 97, el pequeño Hérgola La famosa Rose, Miranda Valentina, la pequeña Feb, la pequeña Soemi Y siempre con las pañas Baila 97, y el famoso Chavo, su pequeño Salvador Tijuana que huele, así Y el famoso Chavo, Sounds, Cheque Riquita, Cheque Riquita, Cheque Riquita, Cheque Riquita, Cheque Riquita, ¡Y el famoso! Es con los rosales, siempre con la paña, el tema de Tebas, de los pecos, para toda la gente, desde Mérida, Yucatán El famoso Baruch, para el blanco y el carocho, siempre con la paña, y el famoso, Toma el diván, ánimo señores El sonido, Excel, de Jalapa, ya sea como es, esta noche, a Comisa se va, baña 97, Jefra El famoso Chicay, y los neles de sabor, para el sonido, primavera, el brujista Palapa, todos vemos San Juan Y listo, con la paña, esa noche, Omar Rojas, simplemente impresionante